¿Las notificaciones de Discord no funcionan en tu iPhone? No te preocupes, en el video de hoy te explicamos cómo solucionar el problema de que las notificaciones de Discord no funcionan en tu iPhone, con sencillos pasos. Así que, sin perder más tiempo, comencemos. Antes de comenzar, desactiva estas configuraciones rápidas, desliza el dedo hacia abajo y asegúrate de haber desactivado el modo no molestar y el modo silencioso, y también verifica que el control deslizante esté activado en la parte posterior. Después de eso, prueba nuestra sencilla solución a continuación. Solución 1. Activa todas las notificaciones de Discord. Abre la aplicación Discord, toca Perfil, desplázate hacia abajo y toca Notificación. Habilita todas las configuraciones desde aquí. Rápidamente después de eso, abre la configuración en tu iPhone. Toca Notificaciones, desplázate hacia abajo, busca la aplicación Discord, tócala y asegúrate de que la opción Permitir notificaciones esté activada. Si estos procesos no funcionan para ti, prueba el siguiente proceso. Solución 2. Habilita la actualización de aplicaciones en segundo plano. Abra Configuración, desplácese hacia abajo, toque General, toque Actualización de aplicaciones en segundo plano, tóquelo nuevamente, seleccione Wi-Fi y datos móviles. Solución 3. Vuelva a instalar la aplicación Discord. Mantenga presionada la aplicación Discord hasta que se muestre la opción, luego toque la opción Eliminar la aplicación.